Este búho que ven aquí es un NPC, un non-playable carácter, es decir que no lo utilizarás, pero sí, gracias a la inteligencia artificial le podrás preguntar lo que quieras. La educación a otro nivel, imagina poder preguntarle lo que tú quieras a cualquier animal del planeta Tierra. Y eso es gracias a la compañía InWord, que se especializa en NPCs con inteligencia artificial. Puede agregarle inclusive emociones. También pueden ser conscientes de lo que está pasando en el juego. Y tendrán memoria. Además habrán personajes con su propia agenda y objetivos. Y algo increíble es que podrás programar a estos personajes sin saber código. Para cerrar, miren lo que el búho opina de los humanos. ¿Y ustedes qué opinan? Los leo.